La noticia de que el consistorio turiasonense va a invertir 559.000 euros en colocar césped artificial en el campo de fútbol, se ha recogido con optimismo y satisfacción en el seno de la sociedad deportiva tarazona. El club lleva demasiado tiempo esperando una medida como esta, para solucionar los problemas que sufre el terreno de juego desde hace años. Bueno, nosotros hemos estado insistiendo bastante al ayuntamiento en el sentido de que era necesario la colocación de un césped artificial, pues porque con la cantidad de equipos que hay en la localidad, que creo que son, bueno, creo no, estoy seguro, son nueve equipos los que tenemos aquí, es imposible el mantener un terreno de juego en las perfectas condiciones de uso. Este año no ha estado excesivamente degradado en el sentido de que no ha habido épocas libiosas hasta el final de temporada y nos ha permitido que estuviese el terreno en unas condiciones aceptables. El campo de fútbol de Tarazona está sobrecargado dado los numerosos equipos de diferentes categorías que lo utilizan, tanto para entrenamientos como para partidos. Como digo, si aquí nosotros tenemos nueve equipos que se producen a la semana, pues 24 entrenamientos y cuatro partidos, el pensar que aquí podemos mantener, pues con un césped de hierba, un campo en perfectas condiciones, esto es una ilusión. También, pues llevamos 28 años en los que no se ha invertido nada en cuanto a fútbol, en cuanto al terreno de juego, y ya es hora, desde luego, de que nos llegase un césped artificial a la localidad de Tarazona. El proyecto completo de remodelación incluye la construcción de un aljibe para aprovechar las aguas sobrantes, pero también se van a mejorar otras infraestructuras como las gradas. Se va a hacer un nuevo campo que se ubica donde mismo estamos, se va a levantar el terreno, se van a hacer los drenajes, que en estos momentos están muy deteriorados, y sobre él se va a colocar el césped. En un futuro se espera colocar una grada, una pequeña grada, en donde actualmente está la que tenemos, pero de unas dimensiones algo más recogidas, y también está previsto la construcción de un segundo campo de fútbol, que en este caso sería de tierra, que iría destinado para los entrenamientos, con una pista de atletismo alrededor, y unos esforzos para la práctica de saltos, de longitud y demás cuestiones. Por cierto, era un secreto a voces, pero ya está confirmado. Javier Moncayo es el nuevo entrenador del primer equipo de la Sociedad Deportiva Tarazona para la próxima temporada. El club todavía no sabe cuándo tendrá lugar la presentación oficial del nuevo técnico del conjunto de regional preferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!